¿Sabes qué pasa? Es que hay algo que no entiendo ¿Cómo puedes acercarte y alejarte al mismo tiempo? A veces siento que tú también sientes lo que siento A veces creo eso, pero sé que me estoy mintiendo Probablemente ni siquiera escuches esto Porque no cumplo las expectativas que tú te has puesto O probablemente un día escuches esto Mientras me tomas la mano y olvidas que existe el resto Yo te entiendo, entiendo que me temas Porque soy el típico bandido que siempre se mete Mil problemas, entiendo que tengo una famita que me condena Y tú eres tan dulce, tan tierna, tan buena Que se comente la gente de forma ridícula Tú sabes cómo son envidiosos comentando Mejor hagamos nuestra historia como de película Onde la fresita siempre se enamora del malandro No sé por qué me afecta que me pongas trabas Como cuando te hablaba aún sabiendo que me ignorabas Duele aquí, en esta área inhabitada Lo peor del caso es que tú no tienes la culpa de nada Tranquila fingiré que no me afecta y sonreímos Lo haré si eso me permite seguir en tu camino Tengo una taza de café y el recuerdo de tu olvido Haciendo tributo a la primera vez que salimos Pero cómo no gustarme si esos ojos me hipnotizan Esos ojos siento que me tranquilizan Que cargan al demonio que vive tras mi sonrisa Teniéndote como la más bella sacerdotisa Debo confesar que me estoy volviendo loco Loco por pensar en un futuro entre nosotros Debo confesar que quiero olvidarte de a pocos Pero cómo lograrlo si sales perfecto en tus fotos Y ahí es donde me pregunto si tú sientes algo O si solo eres amable y yo me estoy equivocando Disculpa si molesto, pero no puedo ocultarlo Y menos perder la fe de que un día me dejes intentarlo Lo siento, pero tenía que escribirte Lo siento, debo dejar de mentirme Lo siento, quizá ya tenga que irme Pero tenías que saberlo o después iba a repetirme No sigo más tarde No sigo más tarde